Soy un hombre campesino que ha bajado a la ciudad Y vencó a ver a Malverde, a su iglesia en Culiacán Después regreso a la sierra, voy a volver a sembrar Le traigo un ramo de flores que recogí en el marido También linda y un regalo, y esto estoy agradecido La pasada temporada, todo muy bien ha salido Por todas las herranías Se quiere mucho a Malverde Por eso los sembradores a Culiacana se vienen Para agradecerle con flores, con música y un billete Música La gente de Sinaloa, de chico aprende a quererlo Y le tiene mucha fe, y él sabe corresponderlos Pero los cuida y los protege Desde un lugar en el cielo Música Porque él ya les ha cumplido Música 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 Préndele unas veladoras y tráele flores un día Rézale tus oraciones, él siempre será tu guía